La verdad es que fue un partido muy físico, muy intenso, que si nosotros aflojábamos unos minutos, ellos debían venir. Con suerte era mantener unos 50 minutos fuertes, atentos y concentrados y el partido vino. ¿Cómo se disfruta esto? Porque la verdad que es un buen triunfo. La verdad obviamente se disfruta mucho, muy contentos de poder seguir manteniendo el nivel de juego, que es lo importante y lo primordial. Y ahora nada, queda una semana dura antes de la albata ya, que si bien esto es una alegría y se petejo en la noche, el lunes ya hay que estar pensando en eso.